Agua del arroyo blanco Agua pasaste a mi labio Agua de tu primavera De mi falamero pa' mi corazón Que susurra de mi madre es el mío Que jamás buscaré nada fuera de ti Jamás besaré como tal es su ti Créeme Créeme porque es tan cierto lo que digo Como no es el sentimiento con suspiro Como el frío que siente tu piel Sin abrigo, sin beso, sin sed Quéreme como se quiere por primera vez Quéreme Quéreme para los retos de la vida Quéreme para los retos de la vida Quéreme para los retos de la vida Algo del arroyo blanco Agua del arroyo blanco Agua pasaste a mi labio Agua de tu primavera Que sabe loco a mi corazón Eso sí, no me necesito Que jamás buscaré la enamorada de ti Jamás pensaré como te beso a ti Créeme, créeme lo es tan cierto de ti Como no es el sentimiento, un suspiro Como el frío que siente tu piel Sin abrigo, sin paso, sin su cara aliquiar Como se quiere por primera vez Y quiereme para los restos de la vida Y quiereme como ser de tu locura Y quiereme la noche y quiereme el día Como se quiere por primera vez Y quiereme para los restos de la vida Y quiereme que Dios pidió Que no te quería más su vida Y quierelo que llego Y quierelo que llego Con el sueño que aún no vegu que una vez te di y quiéreme como se quiere por primera vez y quiéreme y quiéreme para los restos de la vida y quiéreme como se te ocurría y quiéreme porque te agarré aunque te cueste sonreír amor te querré y te daré apuñadito la caricia y quiéreme y quiéreme y quiéreme y quiéreme oh no 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 muchas gracias Gracias.